La mitad de las municipalidades del país se está siendo investigada por diversos delitos de corrupción. Esto de acuerdo a datos proporcionados por el Consejo de Defensa del Estado. Para hablar del tema, nos acompaña Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo para la Transparencia. Gloria, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, además, para hablar de temas tan importantes para la ciudadanía. Exactamente, Gloria. A ver, ¿te sorprende de partida estos números que entrega el Consejo de Defensa del Estado? ¿La mitad de las municipalidades investigadas por casos de corrupción? Sí, varias de estas causas, además, 23% de ellas se concentra particularmente en 11 municipalidades, tal como ha señalado el Presidente del Consejo de Defensa del Estado y esta institución durante la mañana. No nos sorprende en la medida lo siguiente. Primero, efectivamente, todos hemos sido testigos en el país de situaciones de irregularidades en los municipios en el último tiempo. Probablemente, muchas de estas cosas también asociadas al cambio importante que tuvimos de autoridades el año pasado. Luego, tampoco nos sorprende tanto en la medida que hemos visto que, efectivamente, por lo menos desde el punto de vista del acceso a la información pública, son los municipios las instituciones más requeridas después de acuerdo a nuestra encuesta nacional. ¿Perdón, ¿te tiene que ver con que muchos alcaldes tuvieron muchos años en su cargo y eso llevó a que se levantara un poco la alfombra y ahí había mucho? No sé si hay una relación exacta en eso, pero yo creo que mucho tiene que ver en la medida que muchas irregularidades que se han descubierto en el último tiempo, muchas cosas que incluso que hoy en día tienen procesos en la justicia, tienen que ver con autoridades entrantes que han, en el fondo, finalmente generado o instalado querellas y denuncias a las autoridades salientes. Entonces, puede haber una relación en eso, sin duda, pero creo que el tema municipal nos preocupa a todas y varias instituciones que trabajamos en temas de transparencia hace bastante rato. Sí, tú mencionabas 11 municipalidades que concentran casi un cuarto de los casos, Tierra Amarilla, Talcahuano, Ñuñoa, Pirque, San Joaquín, Recoleta, Viña del Mar, Cerro Navia, San Ramón, San Fernando, Punta Arenas. ¿Se da algún patrón en particular, tú crees, en estas que se concentren tantas causas en tan pocas comunas? Yo creo que pasan probablemente dos cosas. Primero, claramente, creo que la instalación de bajos niveles de control, a lo mejor en las propias instituciones, o autoridades poco comprometidas en muchas circunstancias con la transparencia, con la integridad pública, o la proveridad, en el fondo, finalmente termina en este tipo de circunstancias. Ahora, yo creo que tenemos un problema estructural en general, esto va más allá de las propias municipalidades que tenemos en estas circunstancias, y ese problema estructural tiene que ver con que hace mucho rato sabemos que los municipios se concentran, producto de las posibilidades, en el fondo, de la cantidad de recursos que manejan en muchos casos. El producto de la discrecionalidad en varias cosas que tienen que ver con la toma de decisiones, que efectivamente estas cuestiones ocurren. Entonces, creo que el camino ahora es buscar cómo las distintas instituciones que trabajamos en distintos ámbitos con las municipalidades podemos impulsar en esta nueva etapa, además en nuestra institucionalidad política en Chile, también nuevos mecanismos para poder competir de mejor manera la corrupción. Porque yo creo que hay una cosa que es bien importante decir, cuando se trata de corrupción, particularmente en el ámbito municipal, las personas más afectadas son aquellas personas que recurren a la autoridad local, y esas son en general las personas que más requieren, más necesitan, que buscan, y entran, en el fondo, y civilizan, y se aproximan a esta primera cara del Estado, y finalmente son ellas las propias perjudicadas. Y también lo dice Gloria, el mismo informe del Consejo de Defensa del Estado, y reconoce complejidades particulares en las municipalidades para indagar, para buscar información, para investigar. ¿Por qué es más complejo que en otras entidades indagar irregularidades en una municipalidad? Por la complejidad del propio funcionamiento. Te pongo un ejemplo, corporaciones municipales. Corporaciones municipales ha sido un tema que ha saltado en el último tiempo de manera importante porque hemos visto que, por ejemplo, varias corporaciones municipales tienen mantos de opacidad a propósito que no son, por ejemplo, sujetos obligados en materia de acceso a la información pública. Afortunadamente, la Contraloría, y no tuvimos que esperar la promulgación de la Ley de Transparencia 2.0 para eso que se está discutiendo en el Congreso, la Contraloría se acaba de pronunciar y ha dicho claramente que todas las corporaciones municipales tienen que estar sujetas a la Ley de Transparencia. Que existan mantos de opacidad, que no hay obligaciones, por ejemplo, en materia de transparencia, efectivamente implica que se abren las posibilidades para que existan casos de corrupción y creo que eso es lo que tenemos que ir mejorando como país. A eso se suma probablemente la posibilidad de que existan decisiones más discrecionales en unos u otros ámbitos, las licitaciones que tienen que ver con basura, los permisos municipales, etc. Por ahí se abren posibilidades y yo creo que mientras más y mejores mecanismos de control tengamos. Y luego, un compromiso de las propias autoridades en los municipios respecto a los temas de transparencia, tanto mejor esto va a resultar. Sí, Gloria, decía también en este informe del CDE que los métodos de registro de cada municipalidad, al ser todos distintos, lo que te decía un poco antes, eso complica mucho las posibilidades de indagar. Dicen, no hay unificaciones de criterios. ¿Eso muchas veces puede ser incluso intencional? Yo creo que en muchos casos pasa que puede ser intencional y de ahí que se abre la puerta en el fondo a casos de corrupción. En muchos casos, cosas que tienen que ver con desconocimiento. Por ejemplo, y te pongo otro ejemplo que tiene que ver con las propias competencias del Consejo para la Transparencia. A veces nosotros tenemos mucha dificultad. Nosotros que tenemos a cargo la plataforma de lobby, infolobby.cl, donde uno puede encontrar, por ejemplo, todos los registros de audiencias, donativos y viajes de las autoridades, que existe mucha dificultad, por ejemplo, para esos registros, para que exista un criterio único a las autoridades municipales que son obligadas en materia del lobby, a que exista un registro claro, que se registre efectivamente aquellas audiencias, por ejemplo, de la misma manera, de la misma forma, que facilita de alguna manera el control social. Y ahí yo creo que tenemos un dilema, y tenemos dilemas en otro tipo de cosas también. Nosotros, como decía al principio, las instituciones más solicitadas en materia de acceso a la información pública son en Chile los municipios, de acuerdo a nuestra encuesta nacional de transparencia. Por lo tanto, en esa materia, y respecto a, por lo menos, acceso a la información pública, claramente hay mucho más que avanzar. Si ignores uno de los números, en 2010, 166 causas de este tipo ingresaron al Consejo de Defensa del Estado. En 2020, 689. ¿Esto habla de una ciudadanía más empoderada o de municipios más corruptos? ¿Por dónde crees que va la mano? Yo creo que van las dos cosas. Primero, yo creo que es claro que la ciudadanía cada vez más hace más exigible la rendición de cuentas por parte de las autoridades, y eso es básico en una democracia que funcione de manera adecuada. Cuando están los ciudadanos, los fondos poderosos, y piden efectivamente información, solicitan y hacen exigible la rendición de cuentas, creo que tenemos una democracia mucho más sólida. Pero también creo que efectivamente se han levantado a propósito de distintas circunstancias. La prensa y los medios de comunicación en general cumplen un rol muy fundamental en esto, han empujado efectivamente investigaciones de estas características. A veces por licitaciones, lo hemos visto durante el año pasado. Algunas licitaciones, contrataciones directas en particular, que a veces, por ejemplo, no tienen ningún tipo de explicación. Y creo que ahí es donde me parece que es claro el rol de las instituciones, y creo que tal vez el desafío hacia el futuro no solamente tiene que ver con estos 190 municipios nuevos, que de hecho son estas autoridades nuevas, la mayor renovación de autoridades locales que había y su compromiso con la transparencia. Nosotros ahí hemos estado trabajando intensamente con estos alcaldes, sino que también, y creo que de manera bien importante, que funcione un cierto ecosistema, diría, o sistema en materia de transparencia e integridad pública respecto a las distintas instituciones que tenemos una labor que cumplir en esto. Ahí está el Consejo de Defensa del Estado con la propia tarea que hace, la contraloría, el Consejo de Defensa de la Transparencia, etc. Yo creo que ahí hay una labor de coordinación mayor que hacer probablemente para que esto funcione de manera adecuada. Sí, hemos visto en varios municipios, desde los más conspicuos, de todo tipo, que muchas veces, Gloria, los mismos filtros internos, las mismas entidades internas encargadas de que esto no ocurra, no sirven para nada. Hemos visto también que los consejos comunales muchas veces, cuando hay un solo color político que manda, tampoco hay muchos filtros. ¿Existen las entidades en nuestro país especializadas para fiscalizar los municipios? ¿Es el Consejo de Defensa del Estado o la Contraloría lo suficientemente robustas para fiscalizar este tipo de entidades? Sí, pero sin duda, como decía, hay muchas cosas que avanzar. El Contralor General de la República, hace un mes, dos meses atrás, lanzó la Estrategia Nacional Anticorrupción en Chile. Y creo que tiene, desde el punto de vista municipal, varias cosas importantes, como, por ejemplo, que se haga exigible a los municipios también el trámite de toma de razón. Eso, de alguna manera. Puede burocratizar algo el sistema, pero permite también, efectivamente, tener un control desde una entidad externa a los propios municipios. O que existan, por ejemplo, más y mejores condiciones para el cumplimiento, por ejemplo, de la norma de transparencia. En el caso nuestro del Consejo para la Transparencia, existen obligaciones hoy en día que son aplicables a los municipios, pero en ese espacio, por ejemplo, ese manto de opacidad que significa algunas corporaciones municipales, tenemos que entrar con más fuerza a propósito justamente de lo que ha ido diciendo la Contraloría. El Consejo de Defensa del Estado y haciendo su labor en lo que corresponde defender los intereses del Estado presentando las querellas que corresponden. Pero creo que probablemente, y lo hemos hablado además con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, avanzar hacia la posibilidad de que actuamos de manera más coordinada puede servir muchísimo en esta materia, además de los cambios de la legislación que hay. Ahora, creo que esto también es importante. Nada reemplaza la posibilidad de que haya autoridades de verdad comprometidas con la ética y la integridad en lo público. O sea, ahí donde está hecha la ley también está hecha la trampa. Y creo que en eso nos falta culturalmente que avanzar como sociedad. Gloria, ustedes lanzaron como Consejo para la Transparencia la primera plataforma para cruzar datos de diferentes entidades del Estado, www.infotransparencia.cl. ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo ayudar justamente en lo que estamos hablando? Mira, de hecho, es muy interesante el ejercicio que hemos hecho. Esta plataforma, que es desde la trilogía que nosotros decimos, nosotros tenemos Infoprobial, tenemos Infolobby, hoy en día existe ahora Infotransparencia. ¿Qué hace Infotransparencia? Concentra un montón de información de bases de datos que están dispersas en el Estado, ¿no? Y de manera tal, y además en formato de datos abiertos, es decir, información descargable que uno puede cruzar, etcétera. Y esa información contiene datos tales como compras públicas, información del servicio de impuestos internos, información de Infoprobial, de Infolobby, de causas, por ejemplo, o de amparos y de reclamos que tienen que ver con solicitudes de acceso a la información, es decir, esa información disponible para la ciudadanía, para los propios medios de comunicación que hacen un ejercicio importante de rendición, de exigir la rendición de cuenta, donde toda la información está disponible. Uno puede entrar por autoridad, por empresa, puede entrar, por ejemplo, por institución, y toda esa información está ahí disponible en infotransparencia.se. ¿Y cuáles son las entidades que sean más reacias, Gloria, a entregar información dentro de todas las entidades del Estado? Es que depende mucho de la cantidad de solicitudes, por ejemplo, de información. Nosotros tenemos un tema hace mucho tiempo, y esto más allá del tema municipal, respecto, por ejemplo, a las solicitudes de información con las Fuerzas Armadas y de Oro, porque ahí les aplica en muchos casos el Código de Justicia Militar, particularmente el artículo 436, donde se aduce en muchos casos la no entregada información asociada a qué? A temas de seguridad nacional. Y se hace muy difícil ahí a ser exigible, por ejemplo, en ese ámbito poder avanzar, y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pasa ahí mucho con eso. En los municipios, como decía, la mayor cantidad de solicitudes de acceso a la información se concentra en general en los municipios y ahí tenemos de todo, alcaldes y en general municipios muy comprometidos con la transparencia y en muchos otros casos municipios que son más refractarios a cumplir con la transparencia. Sí, lo que tú esperas y nos decías antes, prácticamente más de la mitad de los municipios se renovó la autoridad. ¿Debiese haber un cambio de comportamiento? Nosotros así esperamos y de hecho hemos visto con muy buenos ojos y con bastante esperanza que muchos alcaldes nuevos se nos han acercado como consejo para la transparencia para decirnos, mire, ¿sabe que nosotros sabemos que tenemos obligaciones legales en materia de transparencia si nosotros nosotros los fiscalizamos frente a eso y aplicamos sanciones en caso de no cumplimiento? Pero varios nos han dicho que queremos avanzar más allá. Queremos avanzar hacia una política de datos abiertos, queremos avanzar hacia transformar mucha de la información que se publica en lenguaje claro y queremos de verdad que la ciudadanía siente que hay un compromiso y que ese compromiso significa recuperar la confianza en la ciudadanía tan perdida en tantas entidades. Entonces, tenemos, miramos con muy buenos ojos lo que ha ido pasando pero tenemos que ver finalmente los resultados. Que aquello que es hoy en día un compromiso de palabra y que en muchos casos se ha traducido en firmas de convenios de colaboración se transforma en acciones concretas que finalmente impacten a la ciudadanía. Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo para la Transparencia, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.